Muchas gracias, ya presidente de la Diputación de Soria, concejala del Ayuntamiento de Soria, delegada territorial, jefe de servicio territorial, representante de la Asociación del Sector, medios de comunicación. Bienvenidos todos, señoras y señores, a esta presentación del concurso internacional Cocinando con Trufa, que como pueden ver, estamos representadas las tres administraciones de las distintas instituciones, porque es una de las citas culinarias y turísticas más importantes de nuestro país, y que se pretende con esto posicionar a Soria y a Castilla y León como comunidad líder en micoturismo y cocina micológica. Ese es el objetivo de cualquier encuentro, de cualquier feria, y ese es el objetivo que se persigue con este concurso. Se organiza, como bien saben, de forma bienal por la Junta de Castilla y León, por la Consejería de Cultura y Turismo, y forma parte del nuevo Festival Internacional de la Gastronomía de Castilla y León, que estamos impulsando en Soria y en Castilla y León. Un festival en el que se integran tanto la celebración de este concurso, el que estamos explicando, Cocinando con Trufa, como con las siguientes ediciones del Congreso Internacional de Cocina Micológica de Castilla y León, Soria Gastronómica, y que, como todos ustedes saben, se viene celebrando en años alternos. El objeto de esta jornada es explicar las novedades y cómo se va a desarrollar, en este caso, esta tercera edición. Y la gran novedad, en primer lugar, es la fecha de la celebración del concurso. Si bien este certamen se venía celebrando en los primeros días del mes de diciembre, en esta edición se ha considerado más acertado trasladarlo a primeros de marzo, ya que nos permitirá garantizar a nuestros concursantes que dispongan de los mejores ejemplares de trufa negra para sus recetas. Este concurso, como pueden ver, es un proyecto colectivo, en el que es la suma de esfuerzos y de voluntades, puesto que en su organización, volvemos a decir, colaboran las tres administraciones, Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial y Junta de Castilla y León, pero también con la dirección científica del Instituto Micológico Europeo, que ha sido un gran aliado en la organización de este concurso. Y, especialmente, con la colaboración de entidades público-privadas, como la agrupación soriana de hostelería y turismo, la Asociación Forestal de Soria, Asfoso, la Asociación de Truficultores de Soria, Atrusuforia, y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la amplia lista de empresas turísticas y agroalimentarias que se han sumado a esta iniciativa. A todos ellos quiero agradecerles expresamente su apoyo y colaboración para situar a Soria como referente mundial de la trufa y de la gastronomía micológica. Este tercer concurso internacional, como bien saben, se celebrará a los días del 3 al 6 de marzo y repite éxitos de ediciones anteriores, pero contará con importantes novedades. En esta primera edición, en esta edición, hemos apostado por ofrecer un gran nivel entre los chefs concursantes. Contaremos con ocho cocineros internacionales del máximo nivel en cada uno de sus países, entre los que hay dos chefs con dos estrellas Michelin, otro entre los 50 mejores de América Latina y el subcampeón del top chef México. El desarrollo del concurso está previsto que sea mixto de forma presencial, lo cual ya es una gran satisfacción por la situación epidemiológica que estamos teniendo, pero también en online, en streaming. Se celebrará, como bien saben, en el Palacio de la Audiencia de Soria y contará como conductor con el actor y experto en comunicación gastronómica Marcos Canás. Este concurso ofrecerá la mayor cata de trufa del mundo en directo. Todo esto será en la mañana del sábado 5, con el fin de dar a conocer las cualidades de la trufa negra de Soria entre el público asistente. El alto nivel que ofrece el concurso está avalado por un jurado formado por cocineros y profesionales de la gastronomía nacional e internacional de gran prestigio. Un jurado que contará con personalidades de gran relevancia en la gastronomía mundial, como la directora del Jays Biden Foundation, que otorga los premios culinarios de mayor importancia en Estados Unidos. O la chef colombiana, Leonor Espinosa, con su restaurante Leo, distinguido entre los mejores restaurantes del mundo. O la gallega, Lucía Freitas, con una estrella Michelín. También formarán parte del jurado el televisivo chef Javier Peña, Fran Martínez, con dos estrellas Michelín, y el campeón de la edición anterior de Cocinando con Trufa, y su campeón del Top Chef España, Antonio Arrabal. Otra gran novedad en esta nueva edición es la implicación de restaurantes y cocineros de Soria en la dinámica del concurso. Para ello hemos diseñado un sistema de apadrinamiento de los concursantes, que consiste en que cada uno de los restaurantes padrinos acojan a un concursante y se conviertan a la vez en su asistente y ayudante durante la celebración de la jornada concursal. Además, del jueves 3 al domingo 6 de marzo, los restaurantes colaboradores integrarán al concursante en su equipo de cocina y ofrecerán al público soriano y a todos los que nos visiten los platos presentados a concurso. De esta forma buscamos que la restauración soriana participe activamente y sea protagonista de este evento, a la vez que generamos posibilidades de intercambios futuros y de enriquecimientos en las relaciones entre cocineros. La última gran novedad que trae esta tercera edición es la convocatoria del primer concurso infantil Cocinando con Trufa, que está destinado a niños de la provincia de Soria con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años. Nace con el objetivo de promocionar el conocimiento de la trufa negra entre los niños de esta provincia, por lo que desde aquí aprovecho para animar a estos niños o cualquier niño en otras ediciones a participar en esta edición, a los que ahora ya termina la convocatoria, con lo cual animo a que se participen en futuras convocatorias. Por lo que respecta al programa de actividades, sí que me gustaría destacar la celebración de forma paralela al concurso de una jornada técnica de la trufa, que será el viernes 4 de marzo, que está dirigida a profesionales de la cocina, de la comunicación y del público general, con el objetivo de promover el uso responsable de la trufa negra en los restaurantes y en los hogares para evitar confusiones y también evitar fraudes al consumidor. Esta jornada estará coordinada por el Instituto Micológico Europeo. También, y dentro de las actividades que acompañarán a este certamen, se ofrece la posibilidad de realizar sendas truferas los días 5 y 6 de marzo, de la mano de expertos y truficultores, visitando una finca trufera, donde se realizarán demostraciones de la caza de trufa con perro. Y, finalmente, quiero destacar que, paralelamente a la celebración de este concurso, tendrán lugar también diferentes actuaciones de promoción, porque por primera vez se contará con un pase de cocina del plato ganador en exclusiva para la prensa el sábado 5 por la tarde. Y, además de las campañas de promoción y marketing que estamos realizando, está previsto la realización de un viaje de prensa durante los días de celebración del concurso para dar a conocer nuestros recursos turísticos y patrimoniales a periodistas nacionales e internacionales especializados en gastronomía. Como pueden ver, este concurso internacional tiene un objetivo fundamental, que es difundir internacionalmente la imagen de Soria y de Castilla y León como provincia y como comunidad referente en micología y micoturismo a nivel mundial. Una imagen que se construye gracias al extraordinario potencial de esta tierra. Lo hemos dicho en todas las intervenciones de que me han precedido en el uso de la palabra. Y es que la provincia de Soria cuenta con numerosas extensiones de trufa silvestre y, sobre todo, de plantaciones en plena producción de trufa negra. De hecho, esta provincia, nuestra provincia cuenta con la mayor finca de cultivo de trufas del mundo, con más de 600 hectáreas de encinas micorrizadas. Y la cualidad del terreno y la altitud hacen que la maduración sea muy adecuada y con cualidades organolépticas más acentuadas. En definitiva, Soria y Castilla y León producen un importante porcentaje de toda la producción nacional, lo que nos confiere ese carácter de referente en toda España. Pero este potencial no significaría nada sin el trabajo constante que durante muchos años han desarrollado y siguen desarrollando los truficultores, los empresarios del sector y, por supuesto, nuestros cocineros con el objetivo de potenciar este sector. Una gran labor con la que la Junta de Castilla y León ha colaborado impulsando y dando a conocer a los profesionales nacionales e internacionales los productos micológicos de nuestra comunidad, especialmente a través del Congreso Internacional de Cocina Micológica de Castilla y León Soria Gastronómica a través de las jornadas Busca Setas y con la organización de este Congreso Internacional Cocinando con Trufa que hoy presentamos. Gracias a todo este esfuerzo desarrollado entre todos, el micoturismo genera en Castilla y León antes del impacto de la COVID generaba un gasto turístico de 33 millones de euros anuales y cada año más de 250.000 turistas visitaban la comunidad con el objetivo de practicar micoturismo, salir al campo, recolectar setas, disfrutar de la naturaleza y posteriormente de la gastronomía de temporada. De esta forma y gracias a este recurso tan singular como la trufa y la micología hemos conseguido crear un producto turístico especializado y único que nos diferencia y nos ayuda a la desestabilización turística del sector permitiéndonos avanzar en el desarrollo de nuestro medio rural a través del turismo responsable y sostenible. Por todo ello es para mí un placer poder estar hoy aquí presentando este concurso y por tanto animo a todos a participar y asistir a esta importante cita gastronómica que tenemos en nuestra provincia los días del 3 a 6 de marzo. Os esperamos a todos y muchas gracias por su atención y ahora estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quieran formular. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Esa es la idea que tenemos durante estos dos años y medio de pandemia que seguimos en pandemia no lo olvidemos todo el impulso que se ha hecho desde la Junta de Castilla y León es en primer lugar cuidar la salud y la economía de hecho no hemos parado realizar este tipo de certámenes es el tercer certamen que se ha realizado desde la Junta de Castilla y León la diferencia respecto a anteriores es que este es semipresencial va a tener una parte muy importante presencialidad frente al que se realizó en online el aspecto turístico y micológico vuelvo a decir tiene un gran impacto en la economía tiene un gran impacto turístico y por tanto esperemos que con el tiempo cuando se recupere esa normalidad a la que todos deseamos con la situación epidemiológica las cifras de impacto económico de esos 33 millones de euros que fue el impacto que ha supuesto todo el turismo micológico en Castilla y León pues tengamos esas cifras y espero que incluso las superemos. Eso las podemos facilitar ahora es un impacto de Castilla y León digamos por el acto que tenemos porque no dejamos de ser se hace en la provincia es un acto en la provincia pero que tiene versión de Castilla y León es un concurso de ámbito internacional con una proyección de la comunidad autónoma pero que hemos elegido nuestra provincia de Soria para que se celebre por tanto las dimensiones de un acto de estas características las estamos elaborando desde el punto de vista autonómico. Sí, consejera una pregunta sobre su cartera de educación ¿en qué punto se encuentran las oposiciones al cuerpo de maestros docentes? Pues mire respecto a este tema precisamente hoy hay una reunión con la mesa sectorial de los sindicatos o sea en este caso la directora de recursos humanos y las organizaciones sindicales y se avanzará a lo largo de la mañana en la fecha en la convocatoria y los dos procesos que tiene que haber porque bien sabe que se está modificando la norma por parte del ministerio y hay parte de oferta que no se puede convocar ahora pero vuelvo a decir que estarán ahora llevándose a cabo la negociación vamos la negociación la explicación del proceso o sea en breve se os avanzará pero vamos en breve va a haber oposiciones ya del cuerpo de maestros gracias también hablando de educación se está comentando que bueno posiblemente antes de semana santa se retire la obligatoriedad del uso de mascarillas en el interior de las aulas para los alumnos no sé como consejera que opinión tiene al respecto sí bueno como responsable de educación siempre he dicho que nos atenemos a lo que digan las autoridades sanitarias en un tema como la mascarilla que es un tema puramente sanitario si hasta ahora no se ha decidido retirar la mascarilla en los interiores pues en el ámbito educativo se actuará igual tan pronto determinen que no hay que es que vamos que no hay riesgo y que realmente se tienen que eliminar las mascarillas de los espacios interiores pues la consejería de educación lo aplicará pero vuelvo a decir que es un tema sanitario y que en este caso de educación siempre nos supeditamos a lo que las autoridades sanitarias nos determinen muchas gracias ah disculpe sí una de ámbito nacional como cabeza de lista del partido popular por soria que valoración hace de de la situación de pablo casado y también le quería preguntar ¿sabe si usted va a seguir como consejera de educación cuando se forme gobierno? bien respecto al tema la primera pregunta volver a decir lo que ya nos hemos manifestado desde el partido popular de soria desde el partido popular de castilla y león esperando que es que haya un congreso extraordinario donde se solucione esta situación complicada que tenemos en el partido popular y respecto a la otra cuestión se está ahora formando unas negociaciones del presidente del partido y presidente candidato presidente de la junta y esto ya lo que a lo que determinen muchas gracias gracias